Buenas tardes, días, a todos los que estamos conectados hoy. Un gusto estar aquí en Talent Class otro año de más. Además, es el segundo año que hacemos la primera clase del año. O sea, que en especial ilusión. Andrés, gracias por la colaboración. Como os digo, es un gusto volver a estar con Talent Class, una plataforma súper profesional con un contenido espectacular. Y como decía al inicio, gracias a todos los que estáis aquí conectados conmigo, con nosotros. Es un gusto poder compartir este ratito de charla con todos vosotros. Tenemos hoy una charla interesante que es el tema de los macarons. Tengo decidos que soy súper fan de los macarons. O sea, es algo que me encanta. Así que espero transmitiros toda la pasión que yo siento por este pequeño dulce que tenemos en Pastelini. En cuanto al funcionamiento, ahora os voy a pasar lo que sería, más bien os voy a compartir la presentación donde vamos a poder seguir la clase de hoy. Cuanto al funcionamiento, mejor si vamos a llamarlo bloques. Es decir, el bloque de ingredientes, bloque de recetas. Lo vais a ver en el índice de la presentación. Entonces, en cada bloque vamos a parar un poquito después de la parte teórica para comentar un poquito acerca de las dudas que hayan podido surgir, los comentarios, etcétera. Si lo vais poniendo en el chat, yo os puedo ir leyendo. Pero mejor si reservamos todas las preguntas para el final del pequeño bloque en cada uno de los casos. Creo que mejor hacerlo así porque si lo hacemos de una al final de toda la clase, como que vamos a tener muchas preguntas de muchos temas diversos, desde los ingredientes a los colorantes, a la receta en sí, al proceso. Y va a ser como un lío para todos. Así que vamos a ir por partes, vamos a ir por pasos. Y en cada uno de los pasos, pues, formulamos las preguntas que puedan haber en cada uno de los casos. Creo que esta será la manera más ordenada. De todos modos, si os surge una pregunta, pues, mientras estoy charlando de X tema, la podéis poner en el chat. Y cuando terminemos el bloque, pues, ya leo las preguntas y las comentamos entre todos. Así que, pues, nada más. Vamos a empezar la presentación. Vamos por aquí. Ahí está. Confirmadme, por favor, si estáis viendo la presentación. Un OK en el chat me sirve para así ya continuar con el inicio de la misma. ¿Sí? Bueno, perfecto, Andrés. Muchas gracias. Pues, nada, la presentación general. Macarón, un dulce con un montón de juego. Complicado, también os digo. O sea, no es la receta más fácil que hay en pastelería. Tiene sus pequeños, vamos a decir, trucos, puntos de control, más bien dicho, ¿no? Donde tenemos que tener en cuenta varios factores para que la receta, pues, no salga siempre clavada y espectacular. Esto es un poco de presentación general a lo que ha dicho Andrés. Al final, pues, para resumir, y es que realmente es una parte lo que comentábamos en Andrés antes de empezar. No me gusta nada hablar de mí. Es como que prefiero que, bueno, quien sea me presente, como en este caso Andrés, que lo ha hecho de manera perfecta, porque me cuesta bastante lo que es hablar de mí mismo, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos cuesta hablar de uno mismo, pero del otro lado, me gusta mucho igual compartir todo lo que serían mis vivencias, etcétera. Entonces, creo que también es importante, me gusta, me gusta bastante el hecho de poder participar yo como alumno en sesiones formativas porque realmente es cuando te das cuenta, ¿no? Que tips van bien al momento de presentar, etcétera. Entonces, creo que también es importante que os hable un poquito de mi trayectoria de manera muy resumida. Yo siempre he intentado, pues, a nivel de pastelería intentar, pues, estar a un nivel o máximo que pudiera dar de mí mismo. Es un mundo súper apasionante, la pastelería, muy interesante. Mi formación siempre ha sido en restaurantes, es decir, mis trabajos más potentes, etcétera, siempre han sido en restaurantes. Hay cosas positivas, cosas, bueno, no tan positivas. No sé cómo será en el resto del mundo. Aquí sé que hay alumnos, por suerte, de un montón de países distintos, ¿no? En España, pues, hay una parte de gastronomía que es bastante dura, ¿ok? La parte del restaurante es duro, nivel horarios, nivel carga de trabajo, estrés, etcétera, ¿ok? Entonces, nada, yo siempre he intentado, pues, esto, intentar destacar, intentar formarme. Campeonatos, los campeonatos han sido un punto de aparte en mi trayectoria y es lo que hay resumido un poquito aquí en mi presentación personal, ¿no? Nada más, también abríos la puerta a que, pasada la formación, si tenéis alguna duda, alguna inquietud en el tema de concursos o, yo qué sé, cualquier otro tema, nos podemos ver por redes sociales, mi Instagram es arroba paescribalaguer. Entonces, nos podemos ver por allá y, vamos, lo que sea, encantado de poder echaros una mano. Igualmente, a través de Andrés, a través de Talent Class, también podéis contactarme. Así que, bueno, lo que os haga falta, estoy a vuestra disposición. Vamos a lo que nos atañe hoy, que es los macarons. Os he preparado aquí un pequeño índice que iremos consultando de vez en cuando para no perdernos. Empezaremos, como no, por lo básico, un poquito de historia, unas líneas de historia acerca del macarón, de este pequeño dulce, de esta pequeña galleta y, a partir de aquí, pasaremos, pues, a la base, ¿no? Lo más importante, los ingredientes. Vamos a charlar de la calidad de los ingredientes, qué tipo de ingredientes vamos a utilizar, el por qué dentro de la receta de los mismos. Otro tema importante, los colorantes, que también juegan un papel muy importante en estas elaboraciones. El proceso, cómo no, de elaboración, cómo vamos a hacer estos macarons, qué puntos de control necesitamos de cumplir para que sea, pues, una elaboración siempre bien hecha, estándar, que nos salgan todos con la misma base, la misma suela, la misma cáscara, etcétera. Ya sabéis que aquí, los que habéis hecho macarón de los que tenemos hoy con nosotros, sabéis que hay un montón de puntos de control que tener en cuenta en esta elaboración, pues, vamos a repasarlos todos y vamos a tratar de dar la mejor explicación posible. Seguiremos por los rellenos, cómo no, una parte también indispensable de este pequeño dulce, cremas de mantequilla, reñones de ganache y cremas tipo, más bien cremas, rellenos tipo mermelada, ¿no? Del tema de los tres rellenos, yo os he puesto los tres que más se utilizan. Pueden haber otros muchos rellenos, como trabinés, etcétera, pero, pues, bueno, ya son rellenos que se utilizan bastante menos, entonces vamos a tratar de ver, pues, esto, los más utilizados, ¿ok? Yo os he puesto un montón de recetas de diferentes cremas de mantequilla, diferentes ganaches y también os he puesto un par de recetas de mermelada. Y, por último, que no menos importante, también la parte de decoraciones, decorar antes de cocer, decorar después de cocer, etcétera, ¿ok? Entonces, como os digo, vamos a ir consultando un poquito el índice de vez en cuando para tratar de no perdernos y de que sea, pues, lo más fácil de seguir esta charla que tenemos hoy sobre los macarones. La primera parte, la parte de historia. Tenemos que saber siempre de dónde venimos para saber dónde vamos, ¿ok? Es curioso porque voy a empezar justamente esta charla repitiendo algo que repetí el año pasado, ¿no? En la charla de Roscón de Reyes que hicimos justo hace un año. Estuvimos charlando de que es un dulce, de que es una elaboración que proviene de Italia. Y justamente hoy, pues, vamos a repetir un poquito lo mismo, ¿no? El macarón, en origen, es una pequeña galleta que no tenía doble, sino que era una galleta simple. Y es de origen italiano, ¿no? La palabra es macaroni. No sé si lo estoy pronunciando bien. Me disculpa si hay algún italiano en la sala. Y estoy como matando el acento, ¿ok? Se dice, porque claro, tenemos que tener en cuenta que en la pastelería, pues, quizás no hay todas las escrituras o todos los registros completos de recetas y de elaboraciones. Así que su origen se data más o menos del siglo XVI, ¿ok? Aproximadamente. Como os digo, era un dulce igual que hoy a base de almendra. De hecho, hoy en día, pues, sería una base de merengue con almendra, ¿ok? Como muchos otros dulces que existen con bases de merengue y almendra. Era una galleta completamente crujiente en sus inicios, ¿vale? Es la foto que tenéis aquí abajo a la derecha. A ver si puedo rayar por aquí. Esto es, ¿vale? Disculpadme, que yo también soy nuevo en la plataforma y estoy tratando de dar lo mejor de mí, ¿sí? Entonces, este sería el dulce inicial. Es una galleta crujiente de almendra y envase de un merengue, ¿ok? Se introdujo en Francia hasta la parte más, yo creo, destacable de esta elaboración. Se introdujo en Francia a través de Catalina de Mérisi. Y no fue hasta el 62 que el pastelero Luis Ernest Ladure, que sería la pastelería Ladure, muy famosa, muy famosa en París a día de hoy. Sigue abierta y no es que siga abierta, sino que es una de las más influyentes e importantes en todo el mundo. Empezó, pues, a elaborar los macarons más como lo conocemos hoy en día, es decir, con las dos tapas, ¿no? Las dos galletas crujientes por la exterior y tiernas por dentro, más el relleno en medio. Es decir, que el origen sí es italiano, pero sin embargo, el perfeccionamiento, vamos a decir, el perfeccionamiento entre comitas de la elaboración y el cambio hasta el día, hasta lo que nos conocemos hoy en día, pues sí que es de origen, vamos a decir, francés, ¿ok? Esto pasa con muchos, muchos, muchos dulces y es algo que se repite en el mundo de la pastelería, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos muchos dulces que son, que vienen, pues, directamente de los árabes y que nosotros, pues sí, adaptamos, modificamos, etcétera, pero que la base sigue siendo, pues, un dulce de origen árabe. En el caso de Francia tienen bastantes dulces, macarón, perdón, croissant, por ejemplo, roscón de reyes, etcétera, que vienen bastante de origen italiano. Bien, pues, repasado un poquito la historia, imagino que aquí no hay ninguna duda, me lo podéis poner por el chat, si hay alguna duda de esta parte, a mí siempre me gusta, pues, esto, ¿no? Unas pequeñas líneas para saber un poquito el origen. Lo bueno que tiene la pastelería es que es un oficio con mucha tradición y que tenemos dulces, como es el caso del macarón o, como comentamos antes, puede ser un baba, puede ser un roscón de reyes o otras elaboraciones que tienen historia y es como muy importante para mi punto de vista de la pastelería saber toda esta historia y también poder comunicarla, ¿no? El día de mañana. Si no hay ninguna duda, pues, ya continuamos y vamos a ver los ingredientes, ¿vale? Si queréis, hacemos un salto en lo que sería la parte de índice, vemos que hemos repasado la historia del macarón y vamos a ir a la parte de ingredientes, ¿vale? No os he comentado que la presentación la tenéis en el apartado de files, no sé si lo tenéis en inglés, o sea, sería archivos en español, ¿vale? Aquí a la derecha y la podéis descargar, ¿ok? Bien, pasamos a ver los ingredientes. Mirad, esta es mi receta de macarón, es la receta que, pues, a mí me funciona siempre estable, es la más estable de todas las que he probado porque hay un montón de variaciones en las recetas de macarón, ¿ok? Mayormente la variación en ellas es o el método de elaboración, que esto lo vemos después, o en los ingredientes, este, hay pequeños ajustes dependiendo del tipo de merengue. En mi caso, mi receta es con merengue italiano. Como os digo, a mí me da mucho equilibrio, me da tranquilidad porque sé que esta receta la hago las veces que quiero y siempre es estable, siempre tengo un buen resultado y, además, con este tipo de merengue, como que me limito a tener que pensar mucho en el tema de cambio de horno. Es decir, el merengue es complicado en el momento que cambiamos el tipo de horno para hornear, que esto lo veremos después en el proceso, pero solo hago un pequeño inciso. Bueno, en el merengue italiano lo que consigo es que es válido para todo tipo de horno, ya sea de suela o de convención por ahí, digamos, ¿ok? Así que es una receta súper versátil y, como os digo, la que mejor me ha funcionado hasta ahora. Sin duda, hay recetas de macarón que tienen menos trabajo, que son más rápida de las que yo os estoy compartiendo hoy, pero para mí vale la pena dedicarle un poquito más de tiempo, que tampoco nos creáis que es como que va a ser muy complicada, es bastante fácil, digamos. Dentro del mundo macarón es bastante fácil, ¿ok? Sin embargo, como os digo, es una receta que está equilibrada en cuanto a rendimiento, en cuanto a que es estable y en cuanto a trabajo que nos establece. Ok, teníamos aquí a alguien que quería hablar, si no veo mal. Bueno, lo podéis, sí, mejor lo escribimos en el chat y luego, si puedo daros la palabra, Andrés me va a confirmar si es así que puedo daros la palabra. No hay ningún problema porque me hagáis la pregunta también de viva voz, digamos. Bueno, pues a nivel de ingredientes, como ya sabemos, almendra en polvo es el ingrediente principal de esta elaboración. Azúcar glas, almendra en polvo, sería pues harina de almendra, también conocida como harina de almendra. Para obtener la harina de almendra, yo lo que recomendaría es que la compréis hecha, yo la compro siempre hecha, ¿ok? Pero sí que es cierto que he trabajado en obradores donde la almendra en polvo se hacía, digamos, en el logrador. Solo hay que tener en cuenta que necesitamos un tipo de maquinaria especial para hacer esta almendra en polvo, esta harina de almendra, ¿vale? Necesitamos unas piedras, un molino de piedras para triturar, digamos, la almendra, ¿ok? Y que pase de su estado, digamos, natural a una especie de polvo granulado, para decirlo así. Creo que todo el mundo conocemos la de una almendra, entonces no voy a pasarme mucho. El tema está, si intentamos hacerlo en un robot de cocina, o sea, un termomix con cuchillas, es muy probable que empecemos a calentar lo que sería elevar la temperatura del triturado de la almendra y se nos haga una pasta, ¿no? De lo que vendría a ser una pasta pura de almendra. Eso es lo que no queremos que pase. Entonces, es por eso que trabajamos con molinos de piedras para evitar que la temperatura suba, para evitar extraer el aceite esencial que contiene la almendra y formar una pasta, ¿ok? Como os digo, mi recomendación, podemos comprar la almendra, venden de muy buena calidad y no hay ningún problema. Si tenemos almendras, pues yo que sea una almendra, por ejemplo, largueta o marcona de mucha calidad, pues perfecto si las podemos moler con un buen molino y las tenemos molidas por nosotros mismos. Azúcar glass es azúcar en polvo, impalpable, sobre todo el azúcar glass que sea del que no lleva antihumectantes, es decir, hay dos tipos de azúcares glass en el mercado, uno que es antihumedad y el otro que es, pues, normal, el estándar, vamos a decir, ¿ok? Bien, el tema viene donde dice el azúcar glass antihumectante es porque lleva almidones dentro de la receta. Esto nos afectaría negativamente nuestros macarons y es uno de los motivos por los cuales los macarons se rompen en el horno, ¿ok? El azúcar glass que no sea antihumedad, que no lleve almidón, ya sea de maíz o de tapioca, cualquiera almidón que se le ponga para que no absorba humedad, ¿ok? Esto es importante. Luego tenemos la clara de huevo 1 y la clara de huevo 2 después más tarde, que veo que estáis preguntando por el chat, y también el agua para el jarabe y el azúcar para el jarabe. Vale, os cuento. Tenemos que hacer, por una parte, un merengue italiano que lo elaboraremos con la clara de huevo 1 más el azúcar para el jarabe, ¿ok? Y luego tenemos el agua para el jarabe, igualmente para rezar este jarabe que subiremos a X temperatura a 118 grados, para luego hacer el merengue italiano con las claras de huevo. Y luego la segunda parte, claras de huevo, es la que mezclamos con la almendra y el azúcar glass, ¿vale? Esto más bien explicado y con detalle lo vemos en la parte de elaboración, ¿ok? No os preocupéis, después va a quedar muy claro. Simplemente es esto, las claras de huevo 1, el azúcar y el agua son para hacer un merengue italiano y las claras de huevo 2 son las que vamos a mezclar con la almendra en polvo y el azúcar glass para hacer un mazapá, ¿ok? Ya sé que esto ahora puede sonar como mucha información, no os preocupéis que el proceso lo vemos después detallado y además, como está escrito, seguro que queda mucho más claro que ahora solo viendo las cantidades de los ingredientes, ¿ok? Claro de huevo, si puede ser natural y esto es un tip que me gustaría que apuntaréis, la clara de huevo tiene que ser colada, es decir, desclaramos, quitamos la parte de yema y dejamos la clara de huevo que drene en un colador, ¿ok? Sabéis que la clara de huevo tiene como esa parte de, ¿cómo deciros? No sé exactamente, de coagulación de la albúmina, esos pequeños hilos que tiene dentro de la clara, ¿vale? Para que quede pues un merengue muy suave, muy untuoso, muy estable, es mejor si colamos estas claras de huevo, ¿ok? Y siempre, 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 siempre las claras de huevo tienen que estar a temperatura ambiente, es cuando montan bien. Si la clara de huevo está muy fría, se va a crear como unos pequeños puntitos en nuestro merengue cuando hagamos el merengue italiano y no saldrá macarón fino del todo, la cáscara no va a quedar bien fina, ¿ok? Así que, truco muy importante, colar las claras de huevo, colar las claras de huevo, clara del huevo natural a poder ser, si no, pues pasteurizada, y a temperatura ambiente. Son las claves, ¿ok? En cuanto a este ingrediente, aquí están las claves, ¿vale? Luego, seguiríamos por el azúcar, esto es un azúcar cristalizado, normal y corriente, una azúcar de mesa, sacarosa, el básico, y el agua. El agua, si puede ser de botella, pues mejor, pero tampoco, pues, si estamos en una zona con mucha cal y tal, por el agua del grifo, sí que puede ser un problema, pero normalmente, si es agua de botella, pues siempre va a ser estándar y no vamos a tener nunca ningún problema, ¿vale? La clara de huevo, lo mismo que hemos dicho antes, clara colada, temperatura ambiente, y el cremor tártaro. Aquí está. El cremor tártaro es un anticristalizante. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, el cremor tártaro lo que nos actúa es cuando queremos congelar nuestros macarons, ¿vale? En el momento que congelamos los macarons, el agua forma cristales dentro de la cáscara del mismo macarón, ¿ok? Lo que no queremos es que se formen estos cristales porque cuando se descongela, suelta agua y la cáscara se vuelve súper blandita, ¿vale? Entonces, para prevenir, digamos, esta cristalización del azúcar en la congelación y que luego nos suelte agua, le ponemos el cremor tártaro, que como os digo, es un ácido que actúa de anticristalizante. En el caso de que vosotros vayáis a realizar esta receta y no queráis congelar, no es necesario agregar el cremor tártaro. Esto solamente es un aditivo en el caso de que queramos congelar la receta. En el caso de no querer congelar nuestros macarons, no es necesario, ¿vale? Seguimos. Vamos a hablar del macarón de chocolate. ¿Está claro a nivel de ingredientes? Disculpad. Almendra, azúcar. El proceso de elaboración que veo aquí alguna pregunta, lo vemos después, ¿vale? Pero a nivel de qué tipo de azúcar glass, qué tipo de clara de huevo, todo esto está claro. Me decís por el chat si no es así, por favor. El dosier se puede descargar, si no me equivoco, del apartado de files, de archivos. Aquí al lado de la derecha hay como una barra que pone chat, encuestas, vídeos, etc. Hay como un click, un símbolo de click. Si no, Marc, si no lo encuentran, después lo podemos pasar por los grupos de WhatsApp y por email. No se preocupen, incluso desde la plataforma lo van a poder descargar. Vale, listo, pues queda claro. Vale, pues esto a nivel de ingredientes, pasamos al de chocolate y vamos a entender chocolate entre comitas, ¿ok? Harina de almendras desgrasada, nunca he visto harina de almendras desgrasada. No, o sea, es una buena pregunta. Yo no he trabajado harina de almendras desgrasada. Correcto, Sonia, se pueden congelar una vez hechos y rellenos los macarones, ¿vale? Lo que sí es importante, que lo comentas justamente en el comentario, es la forma de descongelar la elaboración, ¿vale? Lo que tenemos que evitar es como si fuera un bombón, digamos, como cuando congelamos un bombón. Lo que tenemos que evitar es la formación externa de condensación, porque esto lo que haría es que la galleta se vuelva tierna y no tendría el efecto crujiente de fuera muy necesario para este dulce, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es sellar los macarons en un blister, ya sea de plástico, un tupper nos puede servir perfecto, sin problema, o incluso una caja, por ejemplo, también nos puede servir, no hay problema. Mi recomendación es no introducir cartón en el congelador, ya que también absorbe humedad, pero funciona, ¿ok? Y sea cual sea recipiente, si es un tupper de plástico mejor, lo que vamos a hacer es filmarlo con papel de film, con papel plástico, ¿ok? Bien filmado, cuatro vueltas, bien filmadito, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que cuando descongelemos, la capa de condensación por el cambio de temperatura del congelador a la nevera se va a producir arriba del film y no dentro con los macarons, ¿vale? Esto sería ideal, ¿ok? Entonces, el hecho de descongelar siempre 24 horas en nevera, es decir, lo tenemos en congelación a menos 20 grados, ¿vale? Estándar, digamos, lo sacamos del congelador, lo ponemos en nevera y lo dejamos 24 horas en nevera, ¿vale? Se va a crear la condensación encima del film, lo secamos con un poquito de papel y cuando abramos los macarons van a estar perfectos, ¿ok? Esto es lo ideal. ¿Cuántos huevos necesito para 180 gramos de clara? 4, 4, 3, sí, son 5, no, 5, 8, 8, 9 huevos si no recuerdo mal. Hay aproximadamente unos 40 gramos de clara de huevo por un huevo mediano de unos 60 gramos de peso, ¿vale? Entonces, más o menos, hablamos de, sí, 9, 10 huevos. Sellado vacío es complicado ya que puede presionar demasiado los macarons, entonces yo no te lo recomendaría porque es una elaboración muy bastante delicada en este sentido, entonces no te lo recomendaría. Pero, como os digo, si esto fuera una galleta dura, pues sí, sería perfecto poder aplicar un vacío. Es el mejor método de conservación. Pasamos a los ingredientes del macarón de chocolate y chocolate entre comitas, ¿vale? Ya que esto también es un tema personal, es un tema además muy heladero, ¿ok? Entonces, le llamamos chocolate porque es vendible, ¿ok? El macarón, la cáscara de chocolate, pues, ok, queda muy bien para nivel marketing, pero sin embargo sería un macarón de cacao, ¿no? Porque, pues, bueno, no es un macarón de chocolate ya que no lleva chocolate, sino lleva cacao en polvo, ¿ok? Básicamente lo que hacemos es sustituir una parte de la almendra en polvo por cacao en polvo, ¿ok? Muy fácil, ya os digo, este es el método como más fácil que he encontrado y me funciona perfecto y hace tiempo que llevo trabajando en esta receta, así que ya os digo, con esto sustituyendo nada más la cantidad de cacao en polvo, restándola de la almendra en polvo, os va a quedar perfecto, ¿vale? En el momento de la elaboración simplemente el cacao lo mezclamos con la almendra y listo, nada más, ¿ok? No tiene ningún cambio, el resto de receta es exactamente igual que el macarón base, ¿vale? Con el macarón base se hacen todos los macarones, ya sean de este colorcito más blanquecino, como el resto de colores y con el macarón de chocolate, pues, normalmente se elaboran los rellenos de chocolate, ¿ok? Se pueden congelar apilados, se pueden congelar apilados, pero no demasiados, ¿ok? Entonces, nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, en la pastelería era apilar tres y ahí así que poníamos dentro del tupper apilado a los tres, film y dentro del congelador, ¿ok? Más peso, con cuidadito, porque podrían del mismo peso dañarse unos a los otros. El cremor tartaro, ¿dónde lo puedes conseguir? Pues, no lo sé, Rubén, en España desde Amazon a distribuidores de pastelería especializados es un producto que hay bastantes, entonces, para sustitutivo del cremor tartaro podrías, bueno, quizás un poco de vinagre, un poco de vinagre te pueda servir, pero no es lo mejor, digamos, el cremor tartaro es lo ideal para el proceso de congelación. Como te digo, hay desde Sosa Ingredients, que es un distributor que tiene cremor tartaro, desde ToeFood también tiene cremor tartaro, un montón de, digamos, distribuidores profesionales que también llevan cremor tartaro. Ok, pues, damos por vista la parte de ingredientes y, si os parece, pasamos al tema de los colorantes, ¿ok? Bueno, los colorantes tienen poco misterio siempre y cuando utilicemos el tipo de colorante bueno, digamos, para las recetas de macarón, ¿ok? Yo siempre había sido de los que trabajaba colorantes en polvo, ¿ok? De hecho, trabajaba la marca de Corellier, una buena marca, con colorantes muy, muy buenos, pero dependiendo de qué tipo de colorante estaba trabajando, por ejemplo, el blanco me destrozaba por completo de la receta y no conseguía tener un buen color, además, ya os digo, la receta como que se rompía el macarón, ostras, era desesperante. Entonces, me pasé a los colorantes en gel y allí encontré la solución para mis recetas, ¿ok? A partir de ahora lo que hago es trabajar con colorantes en gel, es lo que recomiendo, que trabajéis colorantes en gel o pasta también, también los podéis trabajar y la mayoría de ellos en polvo también funcionan bien, es decir, rojos, verdes, etcétera, funcionan perfectos, los colores más vivos, digamos, funcionan perfectos, los que son más flojitos a nivel de, pues quiere conseguir un naranja muy suave y tal, pues estos mejor los trabajamos en gel, ¿ok? Y el blanco, el blanco sí que siempre en gel, porque en blanco, perdón, en polvo, a mí personalmente no me había dado un buen resultado y vamos, a no ser que encontréis una marca específica elaborado de otra forma de los que yo podía conseguir, pues puede ser que os funcione, en mi caso, como os digo, no me estaban funcionando, ¿ok? Siempre vamos a comprar, por supuesto, los colorantes hidrosolubles, es decir, que se mezclan con agua, ¿ok? Hay otro tipo de colorantes que se mezclan con grasas, que serían los liposolubles, pero para nuestra receta de macarón, como la mayor parte de receta es agua, no nos serviría, ¿ok? Rubén, ¿los líquidos no valen? Bueno, en realidad sí valen los líquidos, es decir, yo también he elaborado macarón con colorantes líquidos, pero algunos de ellos llevan algo de alcohol y el problema es que cuando evapora alcohol, evapora de una manera como más agresiva, vamos a decir, y es posible que algunas cáscaras se te rompan el horno por la parte de arriba, justamente por este extra de, vamos a decir, humedad que estamos habiendo la receta. Así que si quieres que la receta siempre te salga perfecta, yo te recomiendo en polvo o en gel. Como os digo, esto no quiere decir que le pongamos líquidos y no vaya a salir, ¿eh? Al contrario, o sea, es posible que salga. Si por ejemplo el colorante líquido, es posible, no, sale también, pero puedes tener algún problema, ¿vale? Si el colorante líquido lo agregamos al momento de hervir el jarabe, pues allí evaporamos la parte de alcohol que puedan tener, lo echamos este jarabe coloreado dentro de las claras y ahí más o menos nos puede funcionar bien, siendo, digo más o menos, porque hay un cambio de tonalidad cuando hervimos el colorante, ¿ok? Es por eso que para ir, pues lo más básicos, digamos, y que siempre nos salga de manera estable, los colorantes en gel. En polvo, todos menos el blanco. Básicamente, la regla sería esta, ¿ok? Como os digo, yo todo esto lo baso en mi vivencia, en todo lo que he hecho probando esta receta, etcétera, que como os digo, llevo bastante tiempo, bastante tiempo con ella y lo que mejor resultado me da es el colorante en gel, ¿ok? Son básicamente azúcares con el colorante en polvo, ¿eh? Es decir, no tienen más ingredientes que puede ser glicerina o azúcar invertido, con la adición de colorante y ya te lo venden listo, ¿vale? Además tiene una textura que se integra muy bien, no te forma grumos, porque el colorante en polvo a veces puede formarte algún grumo en el momento de introducirlo en la receta, así que lo que es en gel se introduce súper bien, súper sencillo y ya os digo, para mí es lo que mejor resultado me está dando hasta la fecha Bueno, pues pasamos a la siguiente, que sería ya el proceso de elaboración, me permitís que doy un sordito de agua, bien, disculpa, gracias. Bueno, aquí viene el tema importante de estos macarons, ¿ok? El proceso de elaboración es el qué de la cuestión, es donde nos va a diferenciar de un buen macarón a que nos salga un macarón no tan bien hecho, ¿ok? Yo tengo varios truquitos, el primero de todos es la primera línea y esto es un tema súper importante, es un tema como muy básico que tenemos que tener en cuenta y que es la gran diferencia para que un macarón salga liso y estable por arriba o que salgan pequeños piquitos, ¿ok? Pequeña textura irregular en la parte superior, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer, si nos remitimos otra vez a la receta, es triturar, triturar la almendra con el azúcar glas y lo que vamos a hacer a continuación es colarlo, es decir, tamizarlo más bien que colarlo, tamizarlo, ¿ok? Trituramos almendra y azúcar glas y lo tamizamos, ¿ok? Os he dicho al inicio cuando hablamos de la harina de almendra, que si trituramos lo que es la almendra suelta el aceite y nos hace una pasta, ¿ok? Lo bueno que tenemos aquí es que como le hemos incorporado el azúcar lustre, que además es la misma cantidad de almendra que el azúcar lustre, el azúcar va a absorber la poca cantidad de aceite que pueda soltar la almendra y va a quedar como un polvo fino, ¿ok? Que podemos tamizar con mucha facilidad, ¿vale? Y como veis, os pongo tamizar y rectificar la merma, ¿ok? Esto es por lo siguiente, cuando nosotros trituremos la almendra con el azúcar lustre, con el azúcar en polvo, lo vamos a pasar por un tamiz, ¿ok? Vamos a colarlo, por decirlo así, y se nos va a quedar un poco de almendra en el tamiz, ¿vale? Esta almendra la vamos a pesar y claro, si son 3 gramos, pues no os preocupéis, pero si son 70, 80 gramos que pueda pasar, ¿ok? Si son 80 gramos, pues tenemos que agregar 80 gramos más de harina de almendra, volver a triturar y volver a tamizar, ¿vale? Esto lo que nos da es que tenemos en la mezcla tamizada la misma cantidad de almendra que de azúcar glas. ¿Cómo os digo? Tampoco no hay que volverse locos. Si la cantidad que nos da en el tamiz es nada, muy poquito, pues olvidaros que la receta va a funcionar perfecto, pero si se queda mucha cantidad en el tamiz, sí que tenemos que rectificar un poquito para que quede la misma cantidad. Está claro este proceso, ¿vale? Triturar en un robot de cocina, una Thermomix o cualquier otro tipo de robot con cuchillas, el azúcar lustre, el azúcar en polvo, más la almendra en polvo. Todo bien triturado hasta que quede un polvo fino y esto lo tamizamos, ¿ok? En el caso del macarón de chocolate también podemos triturar el cacao sin problema. Todo junto, lo trituramos y queda bien incorporado. Bueno, a partir de aquí colamos la clara de huevo, lo que os comentaba en el apartado de ingredientes. La clara de huevo colada le da un tono al merengue espectacular. Sale un merengue súper lisito, sin ningún pequeño poro, ninguna pequeña imperfección, ¿vale? Sale un merengue perfecto para macarón. Y como os digo, a temperatura ambiente. Dos horitas, pues está genial. Si tenéis poco tiempo, pues bueno, el tiempo que podáis dejarlo a temperatura ambiente, ¿ok? Sobre todo que no estén de nevera. Si están las claras de nevera no van a montar bien y es posible que se corten, que formen esos grumos grandes que forman a veces cuando las montamos o que formen piquitos, ¿ok? Los piquitos que digo, que son pequeñas imperfecciones de la superficie en macarón son muy comunes y respetando todos estos puntos de control, pues vamos a tenerlos bien controlados para sacar, pues un macarón lo más perfecto posible. Bien, por una parte ya tenemos las claras coladas. Por otra parte vamos a mezclar el azúcar, el agua, el azúcar del jarabe, agua del jarabe, ¿ok? Y vamos a cocerlo hasta 118 grados centígrados. Ana, si tienes los huevos a temperatura ambiente no hace falta dejarlos reposar 12 horas. No, si ya están a temperatura ambiente, pues listo, ya están a temperatura ambiente. Entonces, cuando tenemos ya los huevos con una parte de las claras de huevo, más bien dicho, coladas, vamos a mezclar el azúcar para el jarabe y el agua para el jarabe, ¿ok? Que es esto que tenemos aquí. Claro de huevo 1 y azúcar, perdón, azúcar y agua para el jarabe más la clara de huevo que hemos colado, ¿ok? Esto lo que haremos es mezclarlo en una pequeña olla, ¿ok? Digo pequeña porque por la cantidad que os he puesto no tiene que ser muy grande y con un termómetro vamos a empezar a cocer el fuego medio alto, que no sea un fuego muy bajo, ¿ok? Hasta los 118 grados centígrados, ¿vale? Cuando estemos a 110 grados, vamos controlando el termómetro, es momento que podemos empezar a montar las claras de huevo. Es decir, lo que estamos haciendo aquí básicamente es un merengue italiano, una elaboración básica de merengue italiano. Las montamos con el cremor tártaro si es el caso de que queremos congelar después los macarons. Si es el caso de que nuestros macarons no van a pasar por congelador, el cremor tártaro lo podemos dejar de lado, ¿ok? Si no lo ponemos, la receta sale perfecta igualmente. Solo es en el caso de que queramos congelar. Montamos la clara de huevo y cuando el jarabe está a 118, las claras de huevo tienen que estar semi montadas, que esto también es importante, es un detalle muy importante. Es decir, las claras de huevo no tienen que estar, esto que sobresale de la máquina, súper montado, porque entonces cuando echamos el jarabe bien caliente, se forman grumos y estos grumos terminan siendo pequeños grumitos en nuestros macarons, ¿vale? Así que a mí me gusta echar los jarabe cuando la clara de huevo está, lo que decimos, marcando varilla, ¿no? Esa textura de nata, cuando semi montamos nata para hacer un mousse, la misma textura en las claras de huevo, ¿ok? Que tenga esa textura que casi está montada del todo, pero que aún no se forman esos grumos en la parte superficial de nuestras claras de huevo, ¿ok? La clara de huevo, otro truquito, ¿ok? Esto hay que tomar nota porque es lo que puede marcar la diferencia. Si veis que nuestro jarabe, pues aún no está a la temperatura y la clara de huevo se está montando demasiado, lo que podéis poner es la máquina a 1 a velocidad mínima y dejarla que dé vueltas. Un merengue a velocidad 1 puede estar medio día allí dando vueltas y no le va a pasar nada, ¿ok? Así que ya os digo, si veis que se está montando mucho, podéis dejar la máquina al 1 y la máquina va a ir como incorporando, moviendo un merengue y se va a aguantar allí perfecto hasta que vuestro jarabe esté completamente en la temperatura concreta, a 118 grados en este caso, ¿ok? Nada más, tenemos ya las claras montadas, tenemos el jarabe y se lo añadimos en forma de hilo a las claras que ya tenemos montadas, ¿ok? Me repito, un proceso de merengue italiano básico, ¿ok? Dejamos la máquina funcionando con todo el jarabe incorporado, ya hemos cocinado, hemos cocido las claras porque hemos agregado un líquido a 118 grados, este jarabe, ¿ok? Entonces dejamos que enfríe, hay que ir tocando el bol hasta que esté completamente frío, ¿no? Tampoco, pero bueno, unos 30 grados ya sería perfecto, ¿ok? Alrededor de unos 30 grados, ¿ok? Y esto ya como lo dejamos de lado, ¿ok? Mentalmente, digo ahora en la presentación, ¿ok? Tenemos ya el merengue italiano hecho, ¿vale? Para repasar con las claras coladas, con el agua y el jarabe que hemos subido 118 grados, ¿vale? Lo tenemos ya, la temperatura del boble está más o menos frío, lo dejamos en la máquina, ¿ok? Y por otro lado, segundo proceso, tenemos que mezclar todo lo que sería la mezcla de azúcar lustre, es decir, azúcar glas, perdón, la mezcla de harina de almendra que hemos triturado y colado previamente y aquí lo que vamos a hacer es incorporar las claras de huevo 2, ¿ok? Que son las claras para hacer el mazapán, ¿vale? Es decir, azúcar en polvo, harina de almendra, que la hemos triturado previamente, en el caso de que sea macarón de chocolate, con el cacao ya incorporado, en el caso de un macarón normal, pues sin el cacao, porque no está donde los ingredientes, ¿vale? Y aquí le incorporamos la clara de huevo 2, ¿ok? Lo mezclamos con una espátula, con una lengua, etcétera, y vamos a crear una pasta, un mazapán, ¿ok? Este mazapán va a ser la base de nuestros macarones, es la manera de introducirle, pues, toda la parte de almendra a nuestra elaboración, ¿ok? Una vez tenemos el mazapán por un lado y tenemos las claras de huevo, merengue, más bien dicho, montado por otra parte, lo que vamos a hacer es, como os decía antes, entre 29 y 31 grados, cuando el merengue esté, perdón, a 29 y 31 grados, mezclaremos con el mazapán, ¿ok? Hay que equilibrar las texturas, ¿vale? El mazapán es muy denso, es muy compacto y las claras de huevo son muy aéreas, muy suaves, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es agregar de a poco las claras, es decir, perdón, el merengue, vamos a llamarle merengue, ¿ok? Ya es merengue, vamos a agregar este merengue poco a poco dentro del mazapán, moviendo movimientos envolventes para ir incorporando esta mezcla, ¿ok? Que sea ya una mezcla uniforme. En el caso de querer agregar colorantes, lo agregamos también en el mazapán, porque el mazapán, al tener una textura densa, podemos como amasarlo ligeramente y el colorante se nos va a incorporar muy fácil, ¿vale? Una vez lo tenemos ya incorporado, como os digo, agregamos el merengue, vamos trabajando y aquí es donde viene también una de las partes más importantes del macarón, ¿ok? Tenemos que trabajar esta mezcla de merengue con claras de huevo, perdón, con merengue italiano, con almendra, perdón, que no le salía ya azúcar, ¿vale? Hasta que la textura sea pico de pato. Pico de pato es la misma textura que ha de tener, por ejemplo, la pata chup, ¿ok? Entonces tenemos que, mi truco es agarrar un poco de esta masa con una espátula, con una lengua y dejar que caiga. Cuando cae de la espátula tiene que formar un pico de pato, básicamente es un triángulo, ¿vale? Tiene que formar el triangulito. Si la masa está muy espesa va a caer como como en bloque, ¿vale? Y si la masa está en su textura perfecta, lo que va a hacer es cuando levantemos la espátula va a caer en forma de triángulo, en forma de pico y ese pico va a caer de ahí como una gotita, ¿vale? Este es un punto importante también a tener en cuenta para que los macarons tengan pues esto, la forma perfecta, ¿vale? ¿Cómo se consigue básicamente esta forma? Se consigue simplemente ir moviendo toda la mezcla, ¿vale? Hasta que la textura se relaja, el merengue va perdiendo cuerpo, ¿ok? Y la textura se va haciendo más suave para que tenga pues esto, ¿no? Que sea como un pico de pato, como lo que decimos, ¿vale? Sonia, ¿se puede hacer un merengue también en Thermomix? No tengo idea, Sonia, o sea, no trabajo mucho con Thermomix, simplemente para triturar y hacer salsas y todo esto, sí, pero nunca he hecho un merengue en Thermomix. Sé que hay algún accesorio como de, creo que llaman palomita o palomilla o algo así, no sé, lo digo de memoria, que creo que sí se puede, pero no estoy seguro del todo. Ana, hay un relato en el merengue, pone claras 2, vamos a verlo. Tendríamos, pues mira, el merengue sería clara de huevo 1, azúcar y agua, ¿bien? Y la clara de huevo 2 es la que utilizamos para hacer el mazapán con la almendra polvo y la superglas. Vamos a repasar qué tenemos escrito aquí, colgar las claras de huevo, esta sería la 1 y dejar reposar 12 horas de temperatura ambiente, ta, 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 bien. Y, para equilibrar la textura, mientras tanto mezclamos otras claras con, bueno, la de este no está en el proceso, ¿correcto? Sí, sí, en el proceso ya lo veo, Ana, ¿correcto? Entonces, como os digo, la clara de huevo 2 es para el mazapán y la clara de huevo 1 es para el merengue, ¿vale? Voy a editar el proceso de elaboración antes de enviaros la presentación para que quede más claro, ¿vale? Vamos a especificar clara de huevo 1 para merengue y clara de huevo 2 para mazapán, ¿ok? Os lo corrijo para que quede bien claro y os lo mando, ¿vale? Ok, pues bueno, una vez tengamos ya la textura de pico de pato, la textura ideal para nuestros macarons, lo que vamos a hacer es ponerlo dentro de una manga, boquilla lisa, ¿vale? Y vamos a escudillarlo encima de los silpads, que es este tapete de silicona que os he puesto aquí a la derecha, ¿vale? Vamos a formar, pues, las pequeñas esferas, ¿ok? Esferas, ¿cómo decirlo? Pequeños círculos, ¿ok? Más bien, ¿vale? Que van a formar luego nuestros macarons y lo vamos a dejar reposar, ¿ok? A temperatura ambiente. Más o menos lo dejaremos entre 15, 20 minutos, 25, dependiendo de la humedad ambiental que tengamos, ¿vale? El truco, que aquí es donde también tenemos que apuntar, el truco para saber si el macarón está listo para ir dentro del horno es que lo toquemos, ¿vale? Si el macarón no se engancha cuando lo tocamos, está listo para hornear. Si el macarón cuando lo tocamos se engancha en nuestro dedo es que aún no está listo para hornear. El tamaño, pues, depende, Ana. Entonces, estamos hablando de normal, sería como unos 3 centímetros de diámetro, más o menos, ¿vale? Entonces, más o menos, pero depende, depende de tu packaging, depende de lo que quieras. Es decir, la receta va a funcionar igual, hagas un centímetro, uno pequeñito como uno grande, ¿vale? Dependiendo. Lo estándar sería alrededor de 3, 4 centímetros como mucho, sería un macarón, digamos, estampo, ¿ok? Esto te tomará tiempo, te tomará práctica el poder escudriar, el poder dosificar bien y estables cada uno de los macarons, ¿vale? De hecho, venden ya tapetes de silicona que tienen como un dibujo de un aro para que solamente podamos ir siguiendo la forma, ¿vale? Entonces, también para, digamos, iniciarnos en el mundo del macarón, esto nos puede ir muy bien, ¿ok? Os voy a comentar, venden algún tapete de silicona que tiene como un relieve, ¿vale? Tiene como un aro, en teoría especial para macarón. A mí esos tapetes no me gustan nada, os comparto por qué, y es que en ese aro de silicona, en el horno, le entra el aire por abajo, ¿no? Porque tiene esta pequeña hendidura y es posible que no se forme una buena base bien caramelizada, sino que quede cóncava la base, ¿vale? Que quede como un hueco en la base. Entonces, personalmente, no me gusta mucho con este tipo de tapetes de silicona para macarons, digamos, ¿ok? Lo que es perfecto es el tapete de silicona liso. Este sí que va a formar una bonita suela bien caramelizada, una bonita base y es la que yo os recomiendo que trabajéis, ¿vale? Que es este que tenéis en la foto aquí en la parte derecha, ¿vale? Nada más, cuando han reposado ya formados estos 15-20 minutos, tocamos con el dedo, no se enganchan, es momento de ir al horno y la temperatura, es crucial la temperatura, 140 grados máximo. Por lo que queremos es que el macarón se cocine, pero no que haga reacción de mallar, es decir, no queremos que el macarón se oscurezca. Por eso no tenemos que superar los 140 grados centígrados. Si pasamos de esta temperatura, nuestro macarón va a tomar una tonalidad marrón por la cocción misma, por la caramelización de los ingredientes, ¿vale? Y además van a quedar demasiado duros en boca, demasiado crujientes, ¿ok? Lo que queremos es que el interior quede también tiernacito, ¿vale? 18 minutos tiro abierto. Esto está hecho con un horno de ventilación, ¿vale? Con un horno de suela, que no tiene ventilador, tendríamos que ir a los 23-24 minutos, ¿vale? Misma temperatura, está correcto. Podemos incluso subir un poquito de temperatura en los hornos que no tienen ventilación, pero 140, simplemente alargando el tiempo, os va a quedar perfecto, ¿vale? Cada horno ya sabéis que es un mundo, entonces os he puesto unos minutos aproximados que tenéis que ir viendo dependiendo de vuestro equipo de horno, ¿vale? El ventilador del horno, si lo podéis ajustar, que no esté muy fuerte, porque si el ventilador está como demasiado fuerte, el macarón va a salir volando, ¿ok? Entonces que sea una velocidad media de lo que sería el ventilador, ¿vale? Una vez ya tenemos los macarones cocidos, dejamos que se enfríen y los sacamos del silva, ¿vale? Tiene que tener un buen macarón, vamos allí a la foto de los macarones, tiene que tener una parte como suplada, digamos, ¿ok? Suflada, ¿ok? La parte que ha subido, que es la suela y la parte de la cáscara bien estable, bien bonita, ¿vale? Bien, estos macarones, si los probáis como han salido del horno una vez fríos, estarán súper crujientes, pero no tendrán nada de tierno dentro, es normal, es un proceso completamente normal. De hecho, no los podríamos rellenar si fuesen tiernos recién salidos del horno, ¿vale? Lo que vamos a hacer es rellenar los macarones, juntarlos y cuando los juntemos, mínimo tienen que estar 24 horas en nevera, ¿vale? Mínimo tienen que estar 24 horas en nevera. ¿Qué va a pasar? Que el macarón, la cáscara, va a absorber la humedad que tiene la ganache o la mermelada o el relleno que hagamos hecho, ¿vale? Y cuando absorba esta humedad, el mordisco ya va a ser tierno por dentro y crujiente por fuera. Así que es una elaboración que mínimo tiene que reposar una vez hecha, rellenada y cerrada, digamos, las cáscaras, tiene que reposar, pues lo que decimos, 24 horas en nevera, ¿vale? Como os digo, dependiendo de su relleno, puede ser temperatura ambiente o nevera la de conservación, ¿vale? Y asimismo los podemos congelar, como hemos repasado antes con los procesos de los ingredientes, ¿vale? Tiro abierto, vale, Ana, los hornos, digamos, profesionales tienen dos funciones, tiro abierto, tiro cerrado. Esto significa básicamente es la extracción de humo, es decir, un horno puede tener la extracción de humo cerrada y eso quiere decir que la humedad que se cree en la cocción de lo que sea que estemos cociendo se va a quedar dentro de la cámara del horno y una vez abrimos el tiro con la extracción de humo abierta, lo que va a pasar es que la humedad, perdón que no me salía la palabra, la humedad que se cree en la cámara de cocción del horno se va a salir por la chimenea, digamos, ¿ok? Con lo cual, bueno, en esta receta justamente lo que queremos es que la humedad se vaya porque queremos cocinar la galleta y que quede crujiente por fuera, así que tiro abierto. Si quisiéramos una galleta suave, lo que deberíamos cerrar el tiro para que la humedad del propio macarón pues termine de dejar una textura más bien suave en la galleta, ¿vale? Lo que no es recomendable para hacer macarón, ¿eh? Tiro abierto, tiene que salir la humedad. ¿Cómo los guardamos en nevera? Lo mismo que congelado, un tupper y filmado, esto es lo más efectivo, ¿vale? Porque igualmente si es verano, por ejemplo, puede haber una condensación en lo que es desde nevera a temperatura ambiente, así que lo ideal es tape y film, papel film, papel plástico por fuera, ¿vale? Sonia, sí, tapados, tapados, en nevera al reposo ha de estar tapados. Y esa es buena pregunta, ¿han de reposar antes de la congelación? Yo te lo recomiendo, te lo recomiendo, ¿ok? No sería un gran qué, digamos, si no lo reposas porque igualmente hasta que congela tienes un margen de 12 horas más o menos, ¿vale? Dependiendo de lo fuerte que está tu congelación, tu congelador, más bien dicho, pero yo sí te recomendaría que reposes 24 horas, sabes que tienes un macarón perfecto y a partir de aquí ya lo congelas, ¿ok? Es lo ideal para asegurarnos que tenemos un producto estable y web, digamos, ¿vale? Listo, si no hay ninguna duda más, vamos a pasar a la siguiente parte. Si queréis, bueno, antes de pasar, hagamos un pequeño repaso en líneas generales del proceso de elaboración porque es una parte complicada de esta elaboración. Básicamente tenemos que cocer el merengue italiano con las claras, el agua y el azúcar, 118 grados, ¿vale? Cremor tártaro si se tiene que congelar, si no, no es necesario. Luego hacemos un mazapán con azúcar en polvo, almendras en polvo también, claro, y la parte de colorante, añadimos claras para hacer el mazapán. Mezclamos las dos elaboraciones, merengue con mazapán. El punto de mezclado, dependiendo de lo que trabajemos, va a ser más ligero o más denso, necesitamos el pico de pato, ¿vale? A partir de aquí, una vez tenemos el pico de pato, escudillamos, cocemos, correcto, a 140 grados para que no caramelice y no se oscurezca nuestros macarons, ¿vale? Muy importante en los que son de colores, ¿no? No queremos tener un rosa con un tono marrón, ¿vale? Queremos un rosa bien fuerte o un rojo o un verde, tienen que ser bien intensos, eso lo conseguimos con la temperatura. Y una vez rellenos, el truquito es dejarlo 24 horas reposando en nevera, bien filmados con su tapa. ¿Cuántos días duran una vez descongelados? Nos pregunta Priscila. Dependiendo del relleno que estemos utilizando. Si es una ganache bien formulada, puede estar dos semanas en nevera tranquilamente, sin problema. Un relleno de mantequilla puede estar más, incluso puede llegar al mes sin problema. Y rellenos como de mermelada pueden durar también más, ¿ok? Entonces, dependiendo del relleno, nos va a durar más o menos. Lo que es la cascada del macarón, no os preocupéis, sino en la cocina amplia, ¿ok? Lo que va a dar, como digo, lo que va a dar el tiempo de conservación va a ser el relleno que vayamos a incorporar en nuestros macarons. Hay macarons incluso que se rellenan de una pequeña crema con fruta fresca, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, sabemos que estos son macarons de 24 horas, ¿no? Es un producto como fresco y que se tiene que consumir el día de preparado. ¿Se cuecen ya rellenos? No, Gabriel, se rellenan después de cocer, ¿vale? Se cuecen lo que serían las cáscaras y una vez tengamos las cáscaras se quitan del silpat y se rellenan después, ¿vale? Es decir, el relleno, yo le llamamos relleno porque simplemente es en una parte de la cáscara, le ponemos la crema y con la otra cerramos, ¿vale? Listo, pues vamos a pasar a lo que serían los rellenos de crema de mantequilla, ¿vale? Aquí os he puesto tres tipos de relleno, de avellana, de café y de pistacho, ¿vale? Tres rellenos que personalmente son mis favoritos, ¿ok? Entonces la crema de mantequilla base y dependiendo del tipo de sabor, pues la adición de un ingrediente o de otro. La crema de mantequilla es pues muy básica, ¿eh? No tiene misterio, ¿vale? Mantequilla importante, cortada a cubitos a temperatura ambiente y lo que haremos es hacer un merengue suizo, es decir, las claras con el azúcar al baño María y lo vamos a llevar a los 80 grados centígrados, ¿ok? Una vez haya llegado a esta temperatura, los 80, retiramos y montamos en una batidora con sus varillas, nuestra KitchenAid o cualquier otra marca, ¿eh? Digo KitchenAid solamente para que nos quede, digamos, para que sepamos de qué hablamos, básicamente, ¿vale? Cuando empiece a montar este merengue, pues le vamos añadiendo el azúcar glass, un poquito de sal, ¿ok? Y a 40 grados, es decir, cuando el merengue ya esté montado, se va a ir enfriando mientras lo montamos, claro, a 40 grados agregamos la mantequilla. Esto es importante que sea poco a poco, si no la mantequilla se puede cortar, se puede volver líquida, ¿vale? Entonces vamos echando poco a poco, si la mantequilla está a temperatura ambiente, se va a integrar perfecta sin ningún fallo. Así que no tengáis ningún problema ningún problema con esto porque si está, como os digo, a temperatura ambiente, se va a integrar. Si la mantequilla está fría, se van a quedar cubos de mantequilla por ahí dando vueltas en la máquina, ¿vale? Entonces es importante que lo dejemos a temperatura ambiente, o sea, 20 grados aproximadamente, más o menos, que tenga una textura suave la mantequilla, ¿vale? Ok, una vez tenemos la crema de mantequilla base, que aquí, por ejemplo, podemos añadir vainilla y perfecto, o sea, ya tenemos una crema de vainilla para rellenar nuestros macarons, ¿ok? En el caso de que queramos, pues, esto personalizarlo un poquito más allá, la podemos hacer, yo os he puesto tres ejemplos, pistacho, avellana y café. En el caso del pistacho, es una pasta pura de pistacho, pistacho triturado, hecho pasta, ¿vale? 300 gramos de mantequilla por 100 de pasta de pistacho, queda espectacular, súper rico. La crema de mantequilla de avellana con un praline de avellana, ¿vale? Avellana triturada con azúcar, ¿ok? Mezclamos igual 135 gramos con la parte de la crema de mantequilla base. Aquí hay un poquito más de cantidad que de la pasta pura de pistacho y aquel praline de avellana normalmente es un 40% de azúcar aproximadamente, así que para que tenga un buen sabor de avellana, bien intenso, pues vamos a subir un poquito la cantidad de avellana en este caso, ¿vale? Y la crema de mantequilla de café. Lo más fácil es hacerla con café soluble, que es agregarlo literal a la crema de mantequilla base, le agregamos dos cucharadas de café soluble y listo. Pero para que quede bien rica con ese sabor, yo que soy muy de café, me gusta que tenga ese sabor bien característico del café, la hago con café expreso, ¿ok? Y la crema de mantequilla base, ¿vale? Esta es bastante suave con 35 gramos. Os va a admitir la receta agregarle un poquito más de café expreso sin problemas, ¿vale? Si os gusta que tenga un sabor bien intenso, pues le podéis agregar un poquito más. Estos serían rellenos de crema de mantequilla. Básico, ¿eh? Yo creo, si hay alguna duda, por favor lo comentáis en el chat y lo vamos a resolver. Rellenos de ganache, pues tres tipos de ganache que os he puesto, alguna un poquito más creativa como la de vermouth o las ganache de aceite de oliva y una más básica es una ganache de vainilla y ron, por ejemplo, ¿vale? Básicamente una ganache lo que quiere decir es una mezcla de nata y chocolate. Esto es lo que es básico en una ganache, ¿ok? Vais a ver que en la receta, pues son bastantes básicas y que hay ingredientes un poco técnicos como glucosa, es un azúcar, es como un jarabe muy denso de azúcar, ¿vale? Azúcar invertido. Esto lo podéis sustituir a azúcar invertido por miel, por ejemplo, ¿vale? Y otros ingredientes, sorbitol. Bien, esta ganache de vermouth es una ganache de larga duración, con lo que está hecho en vez de con azúcar, con un poliol. Es un azúcar técnico, es un edulcorante, el sorbitol, y es el que se utiliza muchas veces para las gomas de mascar, para los chicles, ¿no? Para un montón de productos, digamos, que fabrica la industria porque es un azúcar que le aporta mucha vida útil a nuestras elaboraciones. Lo que os comparto aquí básicamente son tres recetas de una pastelería profesional y son tres recetas que están equilibradas para que tengan una larga vida útil, una larga duración, ¿ok? En este punto pues podemos tener macarons que estén a temperatura frío pues más de un mes sin tener problemas, ¿no? Si queréis recetas pues como más básicas podéis simplemente sustituir los azúcares técnicos. Os va a dar una receta de menor durabilidad, pero si lo estamos haciendo para una elaboración pues quizás más casero o para una pequeña tienda que gastemos 15, 20 macarons diarios, que sea algo que rellenemos o que podamos rellenar al día, bueno, cada establecimiento o cada persona, cada profesional tiene sus cualidades, digamos, para sus características, más bien dicho, para organizativas, ¿vale? Así que podéis modificar la receta según nos convenga en este sentido, ¿vale? Para la elaboración, muy fácil, simplemente se basará en calentar la nata y echar dentro del chocolate en sus diferentes variantes, ya sea calentar la nata con el azúcar y la vainilla y escaldar el chocolate, como calentar la nata con, pues, vermuts, etcétera, ¿vale? Pero básicamente es nata caliente, echamos dentro del chocolate y triturar, ¿vale? La única que tiene un poquito más de elaboración sería las ganas de aceite de oliva, que en esta la tenemos que agregar todo lo que sería la parte de aceite de oliva, una vez que está la ganas ya realizada, ¿vale? En forma de hilo y tenemos que tener un poquito de cuidado porque lleva bastante adición de grasa, ¿no? Y se puede llegar a cortar, ¿ok? Entonces tenemos que ir poco a poco agregando en forma de hilo el aceite para que se incorpore perfecto a la ganas y quede una textura bien brillante, lisa y estable, ¿ok? Bien, pues, pasaríamos a la última parte, que serían los rellenos de mermelada. Yo os he puesto dos ejemplos, una mermelada de tresa maracuyá y una mermelada de coco calamansi. Ana, ¿cómo se hace la pasta pura de cacao? La pasta pura de cacao la venden hecha. Se puede hacer, pero es un proceso largo que no vamos a comentar. Se conoce también como licor de cacao y básicamente es el triturado del lava de cacao, ¿vale? Se compone de manteca de cacao y cacao en polvo. No tiene ni azúcares, ni leche en polvo, nada. Es como el sabor más puro de chocolate que podemos encontrar, ¿vale? No es chocolate, como os digo, es pasta pura, ¿vale? Porque no lleva la parte de azúcar, ¿vale? Y lo encontramos, pues, en distribuidores especializados o fabricantes de chocolate. Tenemos grandes marcas que nos pueden suministrar este producto, como puede ser Balrona, como puede ser Barrica Alevó, como puede ser, bueno, cualquiera de estos, tienen disponibles pasta pura de cacao. Bien, el apartado de mermeladas, pues, como os decía, hemos incorporado la de fresas y maracuyá y la de coco calamansi. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con pectina, que es un agente gelificante y básicamente se trata de hervir todos los ingredientes hasta la temperatura que os ponen cada una de las elaboraciones, ¿ok? Y dejar reposar una mermelada normal y corriente, ¿vale? Sí que es cierto que hay un par de cositas a tener en cuenta en estas mermeladas y es el grado de cocción, ¿vale? La mermelada de fresas llegaríamos a 64 grados Briggs y la mermelada de coco calamansi a 63. Ambas recetas son de José María Ribé, un gran pastelero catalán. Estas dos recetas, los grados Briggs, básicamente se calculan con un medidor de grados Briggs, es decir, es un pequeño aparatejo donde le ponemos nuestra mermelada, apretamos el botoncito y nos da los grados. Esto sería el aparato electrónico, ¿ok? Hay otro manual que es un reflectómetro, es como un pequeño, vamos a decir, para que lo entendamos como un pequeño telescopio, por decirlo así, ¿vale? Le ponemos en el apartado, como un apartado con una clavija, digamos, le ponemos ahí dentro un poquito de nuestra mermelada, tenemos que mirar a través del agujero y nos saca los grados Briggs que tiene la elaboración, ¿vale? Es la única manera de que nuestra mermelada siempre sea clavada al punto exacto. Los grados Briggs básicamente es una unidad de medida para saber la concentración de azúcar que tienen nuestras elaboraciones, ¿vale? Es decir, la concentración de azúcar en las mermeladas básicamente son dos factores, cantidad de azúcar y cantidad de agua. A mayor evaporación de agua, es decir, a más tiempo estemos cociendo la mermelada, pues mayor será nuestro grado, mayor correcto será nuestro grado Briggs. ¿Por qué? Porque estamos evaporando este agua y hay más azúcar en relación al agua, ¿ok? Entonces, mayor grado Briggs significa básicamente mayor tiempo cogiendo la mermelada, lo cual también significa que tenemos menos cantidad de agua y más cantidad de azúcar, ¿vale? Porque este agua se evapora y el azúcar, como ya sabéis, no se evapora. Por último, os he puesto la de coco y calamansi, solamente para que quizás alguien no conozca el calamansi, es un híbrido entre la mandarina y el kumquat, ¿vale? Tiene toques como a una especie de limón con piel de mandarina, ¿vale? Es muy característico, es una fruta nativa de Filipinas. Personalmente me encanta, es un sabor súper complejo con muchos matices, que tiene la parte pues cítrica y aromática del limón combinada con la parte de mandarinas, incluso un toque, más bien es piel de mandarina y jugo de kumquat, ¿no? Es una mezcla súper interesante y realmente sale una mermelada, he estado haciendo algunas pruebas y sale súper, súper rica. Es también pues algo distinto, ¿no? No quería poneros unas recetas como mermelada de melocotón, digamos, porque hay miles de recetas por todos lados y lo podéis encontrar en cualquier lado. Sin embargo, quería poneros un poquito algo que salga de la normalidad, por decirlo así, ¿ok? De la habitual, ¿ok? Más bien dicho, de la habitual. Cristina nos pregunta qué es el azúcar invertido. El azúcar invertido es una reacción a partir de la sacarosa, se presenta en un formato líquido. Entonces, para sustituir azúcar invertido, si no tenéis, le podéis poner miel. De hecho, el azúcar invertido también se le llama mielina, que quizás lo habéis escuchado alguna vez, ¿vale? Podéis sustituirlo directamente por miel, sin problema. Y si no me acuerdo mal, ahí está, nos queda el apartado de decoraciones. Voy a hacer un traquito de agua si queréis hacer alguna pregunta más y ya pasamos a decoraciones. Hola, Joan, ¿qué tal? Mira, los grados Briggs serían 64 para la de fresa y maracuyá y 63 para el coco calamans. Lo tenéis aquí en la elaboración de las distintas mermeladas. Bien, pues pasamos al apartado de decoración, ¿ok? Comentaros, a grandes rasgos, los macarones se pueden decorar o antes o después de la cocción. Yo aquí tengo varias fotos que he estadio, pues algunas de Pierre Hermé, otras de Frank Hasnot, ¿ok? Con distintos métodos de decoración de macarons, ¿vale? A mí, personalmente, es un tema muy personal, ¿ok? La decoración, lo que más me gusta es decorarlos antes de la cocción, ¿vale? Añadiéndoles, por ejemplo, si es un macarón de avellana, pues como vemos arriba a la derecha, un poquito de cáscara de avellana por encima, creo que es súper elegante y que le queda muy bien. O inclusive un poquito de cacao en polvo, como vemos abajo a la derecha, creo que también es un resultado súper fino, súper elegante, ¿vale? Estos son los que personalmente más me gustan. Simplemente, cuando escudrillemos en el silpat nuestros macarons, le echamos por encima un poquito de cacao o le echamos un polvo de, en el caso del de pistacho, pues un polvo de pistacho por encima, un poquito de unas avellanas, cortadas bien finitas, unas láminas de almendra, bueno, cualquier ingrediente sólido, por decirlo así, ¿vale? Que podamos agregarle encima y que no tenga humedad. Si tiene humedad, nuestra cáscara, pues por donde hay un poco de humedad, se va a romper seguro en la cocción, ¿vale? Así que tienen que ser ingredientes secos, ¿ok? Básicamente. Y en polvo, pues el cacao en polvo, por ejemplo, también queda fantástico, como vemos abajo en la derecha, ¿vale? Estos todos ellos, como os he puesto en la base de las fotos, son en el pie de fotos, son de Pierre Hermès, ¿vale? Una casa que también hace fantásticos macarones en Francia, ¿ok? El polvo de oro, dice Ana, puede ir al horno, sí, puede ir al horno, pero todos los colorantes que pasen por el horno, que sepáis que van a perder intensidad. Así que yo, si queréis un macarón dorado, lo que recomendaría es que lo pintéis después con aerógrafo o que lo pintéis con un pincel, con el polvo de oro, una vez cocidos, ¿ok? Eso será como pasar, respetar el máximo el color del macarón y va a quedar bien dorado y tal, ¿ok? Hay que tener en cuenta, sí que es cierto, que si nosotros espolvoreamos este colorante, difícil, ¿eh? Antes de la cocción sería difícil, tenías que gastar bastante más cantidad, pero se puede conseguir, no se quedarían los dedos manchados. En el caso de que pintemos o que con una pequeña brocha espolvoreemos, digamos, la casca de macarón con colorante en oro después de la cocción, es posible que manche un poquito nuestros dedos en el momento de comerlo, ¿vale? En principio, si no ponemos mucha cantidad, no tiene que manchar mucho, pero puede pasar, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo lo que haría es, o con la brocha, ¿vale? De hecho, lo que funciona muy bien son este tipo de brochas de maquillaje, ¿vale? Son muy finitas, tienen unas herdas muy, 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 muy finitas y nos va perfecto porque son muy suaves para espolvorear el macarón, ¿vale? Y si no, como tenemos en el medio el rosa de Pierre Hermé, lo que hacemos es mezclar un poco de alcohol 90% con el colorante oro en polvo, mezclamos bien mezclado y con un aerógrafo podemos pintar nuestras cajas de macarón, también van a quedar muy bien, ¿vale? Cualquiera de los dos métodos te va a servir súper bien, ¿ok? Pues hemos visto antes de cocer, que serían, pues, los frutos secos o el cacao en polvo y después de la cocción. Podemos con un pincel pintarnos, como es la foto de abajo a la izquierda, el corazón, ¿vale? Esto está hecho con un pincel, con un poco de colorante alimentario y alcohol o colorante líquido directamente. Pintamos y dibujamos una rosa, un corazón, una inicial o lo que querramos encima de nuestra cáscara de macarón. O con un aerógrafo, en la foto del rosa, como comentábamos, podemos también, pues, de manera un poco artística, pintar un poco nuestras cáscaras, ¿vale? Mi recomendación, pero esto también es un tema muy personal, el tema de decoración es muy personal. A mí me gustan los macarons un poquito cargados, por eso he elegido estas fotos, porque creo que son muy elegantes. El toque del rosa es súper elegante para mi gusto. El tema de la avellana, los trocitos muy natural, muy elegante, ¿vale? Creo que esto sería la buena manera de decorar un macarón, ¿ok? También podemos, ahora que veo rosa, espolvorear, por ejemplo, alguna fruta liofilizada antes de cocer, ¿vale? Eso quedaría fantástico y le aporta también un plus de sabor a nuestra elaboración, ya sea, por ejemplo, frambuesa liofilizada en polvo, que le aportaría un color muy intenso, muy bonito. Y por último, arriba a la izquierda, esto ya es un poquito más, digamos, Level 2, ¿ok? Hay un molde de Frank Hasnod, Frank Hasnod es el mejor chocolatero del mundo, es un gran pastelero y sacó en colaboración con Chocolate World unos moldes de bombones que son muy finitos con una curvatura muy sutil y vienen muy bien justamente para incorporar un poquito de chocolate a este molde, poner nuestro macarón y el resultado es tal que el que veis arriba a la izquierda. Una cáscara perfecta de chocolate, súper brillante, ¿vale? Es una buena técnica, es una técnica distinta, interesante, ¿vale? Sí que es cierto que quizás es la más elaborada, necesita del molde, necesita temperar el chocolate, ponerlo exacto, clavar el macarón, clavar la cantidad de chocolate en el molde, bueno, es una técnica, digamos, avanzada, pero os la pongo como ejemplo porque es una buena técnica y, como os digo, yo creo que también es súper elegante cómo queda decorado, ¿no? A nivel de colorantes, pues, intentamos trabajar, la pastelería moderna intenta trabajar los mínimos colorantes posibles y puede ser de origen natural y no cargar demasiado los colores, ¿no? Es decir, de hecho, la mayor mayoría de macarons, en las grandes casas de macarons como puede ser fuchón o hermé, la duret, etcétera, los grandes casas francesas, pues, van ya a colores bastante más suaves, ya no hay ese colorido tan intenso que veíamos hace un tiempo, ¿no? Colores tipo, pues, el de chocolate, el natural con distintas decoraciones por encima y para conseguir estas tonalidades, pues, podríamos, por eso, la harina de pistacho le daría una tonalidad verde, la de cacao en polvo le daría otra, ¿vale? E intentar, pues, trabajar el mínimo de colorantes posibles. Esto es la tendencia, ¿eh? Como os digo, no es una prohibición ni es nada más allá que la tendencia general que se está llevando el último tiempo en pastelería. ¿Alguna duda sobre el tema de decoración? Esto son algunos métodos como idea, ¿eh? Después hay un montón de decoraciones que podemos hacer en nuestros macarons. Para mí, menos es más. Si el macarón es bonito, la forma está bien, la escuela ha elevado y está perfecta, pues, genial. O sea, poca decoración necesita. Son bonitos de por sí, ¿no? Estas elaboraciones. Pues, bueno, si no hay ninguna duda, lo que podríamos hacer es pasar a dudas generales de la presentación. Yo hasta aquí queda todo lo que os quería comentar, ¿vale? Y si no tenéis ninguna duda de lo que es tema de decoración en específico, podemos pasar al repaso de dudas generales de toda la presentación. Priscila, sí, normalmente la añadiríamos antes de la cocción para que se quede enganchada porque si no, después quizás lo que podríamos hacer es agregar un poquito de gelatina neutra, muy poquita gelatina neutra y espolvorear la fruta liofilizada, pero es posible que se te engancharan los dedos y tal. Entonces, lo perfecto, lo que sería perfecto para el nivel de degustación y tal, es que lo hagamos antes de la cocción, espolvoreemos antes de la cocción. Eso sería lo ideal para que no se enganchase después en los dedos. Como te digo, habría que matizar si después de la cocción con un poquito de gelatina para justo que se enganche, espolvorear rápido la fruta liofilizada, quedaría ya bien enganchadito. Además, crearía como una textura terciopelo muy bonita, eso sí, muy bonita en el macarón y quizás si dejamos secar un poquito la gelatina neutra, lo podemos comer sin problemas de que se nos enganchen los dedos. Puede ser, puede funcionar. Se puede decorar con fruta confitada, no sería el caso, Fernando, no sería el caso porque la fruta confitada, aunque tiene poco contenido en agua, tiene agua, entonces nos iba a dañar lo que sería la receta. Por ejemplo, unas tiras finitas de naranja que sequemos previamente en el horno, ¿vale? Sabéis que la naranja confitada la cortamos bien finita, la podemos secar en el horno a unos 50 grados para que pierda esa humedad y ponerlo encima de nuestro macarón una vez cocido. Ok, esto puede funcionar, puede funcionar, pero que sería un trozo de cereza, por ejemplo, del bote, digamos, de fruta confitada o de las frutas confitadas que la ponemos nosotros mismos, puede contener demasiada humedad para esta elaboración y puede hacer dañar. Sonia, tiempo total de elaboración, una semana. Bueno, sí, es bastante elaborado, este tipo de recetas son recetas ya, digamos, un nivel un poco avanzado, sí, sin duda, pues un par de horas no te las quita nadie, estoy de acuerdo. ¿Qué cantidad de macarones saldrían con tus medidas? Pues si no recuerdo mal, lo tengo apuntado, os lo voy a confirmar, pero salen bastantes, salen como 70, 80 macarones de estas recetas. Es una receta que, como ya habéis visto, hay bastante cantidad, hay 500 gramos de azúcar en polvo y 500 gramos de almendras, o sea que sale bastante cantidad, entonces estamos hablando de 140 mitades, unos 70 macarones aproximadamente, aproximadamente. Os voy a confirmar, cuando edite el recetario os voy a poner también exactamente la cantidad que salen de cada uno. José Luis, gracias. Gracias a ti por estar esta tarde con nosotros y al resto de participantes. Vamos a dudas generales. ¿Sí hay? ¿Alguna duda a nivel de, no sé, de ya sea colorantes, ya sea ingredientes, proceso de elaboración, algo que no haya quedado claro? ¿Queréis? ¿Puedo tirar un poquito atrás? Nos pregunta Sonia y Marc si se podrían dividir porciones, perdona, proporciones. No he entendido bien la pregunta. ¿Cómo quieres decir? Por proporciones. Ah, vale, ya veo. Se podría decir proporciones para hablar. Ah, sí, 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 claro, claro. Sí, sí, vamos aquí. Aquí, sin duda, por ejemplo, esta receta podemos hacer la mitad sin problemas. Es decir, la mitad sería 90 gramos de clara de huevo suficiente para que la batidora los pueda pillar sin problemas. Aquí lo único que puede pasarnos es esto, que la batidora no consiga, si hay poquita cantidad de claras para hacer el merengue, no consiga batir, digamos, y no consiga crear un batido, un buen batido, ¿vale? Pero creo que sin duda 90 gramos para pillarlo sin problemas. Así que podéis hacer la mitad de esta receta sin problema, ¿vale? Sin problema. Marcas de colorante en gel, Priscila, yo la que tengo es Wellington, si no recuerdo mal, es la que utilizo en colorante en gel, porque normalmente utilizo decorrelief, pero decorrelief tiene muy poquitos colorantes en gel. Así que Wellington es lo que más se trabaja. Gracias, Ana y Zaskun, muchas gracias. Fernando, cuando hacemos la mezcla de macarón, ¿hay alguna manera de conservarlos o se debe de utilizar todo al momento? Sí, esto es un tema que tiene también peliagudo en macarón y es que tenemos que utilizar toda la mezcla al momento. Es decir, puede esperar una hora, mezclamos, ¿vale? El merengue con el mazapán, lo mezclamos, mezclamos todo, ¿ok? Y lo podemos dejar en nevera filmado una horita, una horita y media, no hay problema. O incluso a temperatura ambiente, no lo he dicho bien, a nevera no, a temperatura ambiente, a temperatura ambiente, ¿vale? Entonces, sin problema, lo podemos utilizar al cabo de una hora y va a estar bien, pero no podemos 24 horas. Ahí sí que la masa pierdería humedad, se quedaría una textura densa, no sería lo ideal, ¿vale? No sería lo ideal, Fernando. Entonces, si hacemos pues esto, a la mitad de la cantidad, podemos esperar una horita más o menos. Si estamos cociendo, nuestro horno no es muy grande, pues estamos cociendo la primera tirada, después sacamos, escudiríamos la siguiente al cabo de una hora, hora y cuarto, no hay problema, pero más tiempo no. Catalina, saludos desde Medellín, Colombia. Me encanta Colombia. Pedro, muchas gracias por la Casa Magistral, me está ofreciendo y compartir todos sus conocimientos y experiencias. Gracias a ti, Pedro, un gusto. Es un gran profesional y sobre todo, valoro tu factor personal y humano. Muchas gracias. Este comentario me gusta. Pedro, un 10. Gracias, me lo he explicado. Gracias, gracias, María. Gracias a ti. Pues nada más, si no hay ninguna duda, lo podríamos dejar aquí, por mi parte, Andrés. Genial, Marc. Pues muchísimas gracias. Por lo que veo, ha sido todo un éxito. Habrá que repetir repetir en enero de 2023 o antes. Antes, antes. Aquí estamos disponibles para Talent Class. Vale, vale. Pues bueno, dejar aquí, si queréis, por comentarios, sugerencias para futuras charlas. A ver si le gustaría hacer algo en concreto a Marc o alguna sugerencia que hagáis vosotros, a Marc le parece bien. Así que nada, Marc, mil gracias por tenerte un año más aquí y por la super clase magistral que nos has dado. Para el resto de vosotros, simplemente recordar que tenéis un diploma firmado por parte de Marc en nuestra plataforma y, bueno, el proceso es el mismo que siempre. Si tenéis algún problema, escribidnos por el grupo de WhatsApp, por email, por donde queráis y os lo resolveremos con mucho gusto. Así que nada, muchas gracias y nos vemos el martes que viene para una charla en vivo con el chef Pep Moreno. Gracias a todos. Gracias, Marc. Hasta luego. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.